La Kaleidomun Scope siempre ha sido mi varita favorita, de cuantas conforman el arsenal de nuestra querida Sailor Moon. Y hace tiempo que anhelo tener el modelo Próplica, pero... ¿Habéis visto los precios? ¡200 leuricios, colega! ¡Ahí es nada! Yo, Dorakyura Chama, además de ser youtuber, mitad conde Drácula y mitad magical girl, soy 100% la encarnación viviente del salario mínimo interprofesional, así que ni soñaba con conseguirlo, hasta que me salió un anuncio de Aliexpress en Facebook que, por una vez, no era lencería erótica o una figura decorativa inexplicable. Viendo la foto, se parece bastante más a la versión que Giochi Preziosi había sacado en Italia en los 90 que a la moderna Própica, pero hey, es un Kaleidomun Scope, a menos de 15 euros. Y así surgió esta nueva sección, Unboxing Bootleg, para cuando eres otaku, pero tienes la cuenta corriente temblando. Disclaimer, no he hecho un unboxing en mi vida, y no sé qué tal grabado va a quedar esto, pero ¡vamos allá! Antes de nada, el envoltorio. La verdad es que está genial, la caja tiene efecto holográfico, y podemos ver en ella que hay dos modelos, uno rosa y uno azul celeste, que creo que intenta imitar un poco el de Eternal o el del manga. También comentar que la caja viene un poco machacada, pero creo que eso es culpa de correo, si no del vendedor. El interior de la caja también tiene efecto holográfico, y la varita viene muy bien sujeta. La verdad, cuando estaba grabando esta parte, no me di cuenta que una de las alitas que son articuladas se había quedado atorada y parece que se ha torcido, pero bueno, eso es culpa mía, la verdad es que se pueden mover. El problema de esta varita viene cuando le pones las pilas, porque sí, está hecha de un plástico bastante bueno, pero los componentes electrónicos no son nada del otro mundo, y en cuanto le pones las pilas, el sonido que hace parece que va a invocar a Satán. Ofrezco el sonido de la varita sin editar. En resumen, al diseño de la caja a la presentación le doy un 9 de 10, al diseño de la varita le doy un 8,5 de 10, la verdad, si la vas a poner en exhibición te va a quedar muy bonita, y al sonido y luz le doy un 0 de 10, porque la verdad es que es horrible. La verdad, la quería más por su diseño que para jugar con ella, así que bueno, si sois como yo, probablemente sea una buena compra. Esto es lo que hay, este ha sido mi primer unboxing, gracias por todo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!